hola a todos como anda la banda espero que bien sean bienvenidos al canal y volvi ya tengo la pc como se darán cuenta me falta mejorar la cámara no más pero bueno tampoco hoy les traigo una partida de fall guys van a ser la de mis primeras partidas como pueden ver tengo tres coronas no más que una la gane en solitario y las otras la gane en escuadrón así que voy a estar jugando la nueva temporada acá están los nuevos mapas así que bueno vamos a darle bueno tocó autopista cósmica a ver esta es bastante complicada yo de esta este mapa creo que fue dos veces me pareció tres y dos veces no llegué estoy malísimo este mapa me pone muy nervioso encima a ver vamos salda salda show 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 sí primar checkpoint ay no ay llegué no si no me caí corre 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 no no tengo que poder tengo que poder un compañero ya llegó bien la voz esperamos saltamos no voy a llegar en mi vuelta a youtube no voy a llegar al primer mapa tengo que llegar vamos corre 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 si vamos vamos que se puede por qué me tiré de panza si llego es un milagro si llego es un milagro vamos 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 saltar pancita bien estamos al límite en el puesto 7 dale compañero todo depende de vos dale tú puedes saltar ahora ese bien no bueno por ahora estamos clasificados a ver los rivales este ya llega clasificamos si en el puesto 7 si vamos bueno vamos con la siguiente ronda carrera espacial esta cual es creo que la juego una sola vez a esta y llegué ahí está a ver el mapa se ve complicada pero vamos vamos que se puede vamos compañeros corre 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 quítense de mi camino bien esta acá esta acá vamos por acá estamos 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 vamos pancita pancita bien mira ese es un aliens ¿no? ¿llego? si llegué no que soy boludo ay no llego 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 ¿por qué me apuro? digo yo vamos tranquilo con calma con calma vamos esperamos saltamos dije tranquilo voy y salto de nuevo vamos vamos aquí esperamos saltamos acá saltamos acá bien por acá por acá no ay si estamos acá ay apurado vamos vamos llego vamos que llego aquí no concentración ole ole pongo acá y vamos si ay los compañeros no llegan hay que no clasifique a nadie más ahí está estamos clasificando con los justos de todas las partidas bueno vamos con la siguiente ronda a ver vamos a ver cuántos quedaron afuera dos equipos fábrica frenética esto es la de los botones acá dependo mucho de mis compañeros también vamos compañeros confío en ustedes me gustan los aliens princesas ya veo un botón amarillo acá abajo también ah no me puedo tirar ahí ahí tampoco ahí va hay uno sí mío tenemos tres vamos ya hay otro no alguien de mierda no la red bien cinco hay otro no no te muevas la red mira vos por acá tiene que salir el otro me están ganando todos los botones me voy de acá porque hay mucha gente me voy de arriba justo mirá bien seis mi compañero no agarran uno pero ni de onda mío hay siete tenemos siete nueve bien bien diez doce bien cambiate 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 amarillo cambiate amarillo perdimos mira vos somos malísimos estamos fuera de la copa bueno bueno ahora voy a jugar una de fuckball a ver cómo me va ahí por lo menos tengo un poco más de suerte a ver fuckball le damos vamos 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 compas vamos que se puede por allá por adelante bien vamos a ganarlo vamos a ganarlo no azul para el otro lado por allá bien por ahí ahí va ahí va bolazo no siempre le erro puede ser no puede ser vamos ahí va vamos vamos corre 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 vamos gol si 1-0 vamos por el segundo ahí lo re defende defende bien compa sacala sacala modo defensa saquen 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 de acá por allá bien dale ahí está uh mira allá vamos a hacer otro gol para en cara Messi en cara Messi ahí va en cara 2-0 esa vamos equipo ahí va el tercero va el tercero y gol para el cuarto para el cuarto voy yo ganamos 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 se venía otro gol ahí bien bien clasificamos la ronda ahora se eliminan 8 no 16 4 8 si 16 ahora 4 ahora no 8 vs 8 vamos 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 yo quito el compañero al aliens está muy buena esa ropa vamos ahí está vamos 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 Por allá, por allá No, 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 no No hay defensa, no hay defensa No, azul que se Para el otro lado Ahí, ¿dónde está? Por allá Bien Bien Bien, esa, esa es ¿Qué tienen ahí? Agufón Ahí está, dale Cae, cae, cae Está, mía, mía No Donnarumma está ahí, en el arco ¿Estamos perdiendo? Ah, no, estamos ganando Creo que estamos perdiendo Ahí está, gol Don el palo No, azul para el otro lado No, azul para el otro lado No, ya, esa Hay que aguantar, 20 segundos, dale Aguantemos, aguantemos Voy a defender, voy a defender Cháquenla, cháquenla Cháquenla, cháquenla Ahí está, gol Gol, gol, gol Sí, 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 sí Gol Ya está, está ganado Está ganado Sí, vamos La final, la final Ahora se eliminan En 8 Eh, me faltan compañeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hay dos que Se eliminaron Vamos, queda Bueno, al menos Que nos ponga 3 y 3, ¿no? Porque somos 6 En vez de 8 Hay dos que salieron Del juego, ¿sabes? Vamos a ver Como una comoda No, ellos son 2 Nosotros 4 Nada de que ver Pobre Y le faltan 2 compañeros ¿Se imaginan Que nos ganan Esos 2? 1 a 0 2 a 0 Ay, no Me da lástima Son 2 Ay, me quedé Haciendo un gol encima No 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 2 a 1 Lo agarro Olé Gol 4 4 5 Una banana Tiro banana Tiro banana Esto lo hacemos yo y Messi Si no No No, salí envidioso Ese era mi gol 6 Tengo otro más Vamos Gol Un abrazo El compañero la agarra Que maldito que es 8 Bien Y se ganó Un logro Más de 5 goles Bien Ganamos Esa Bueno chicos Voy dejando el video por acá Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Si es así Dejen su like Que les voy a estar trayendo Más Fall Guys Y capaz que algún otro juego más también Pero bueno Vamos jakby yendo Adiós 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 Gracias por ver el video.